La Pampa no deja de salir de este estado de tozudez, de creer que el agua se multiplica, al contrario, cada vez tenemos menos agua y los recursos son cada vez más escasos. Y la verdad que este tipo de planteos lo que hacen es dañar el diálogo político, dañar la capacidad de poder lograr un acuerdo que sea genuino para las dos partes y lo único que se busca simplemente es buscar un rédito político, seguramente para el gobierno de La Pampa y perjudicar fuertemente a nuestro sector productivo, como es tanto nuestros productores o el sector turístico, que dependen no solo de la bebida, sino también de las actividades agrícolas y productivas de nuestra gente a través del río Atuér. Lamentablemente suceden estas cosas cuando tenemos del otro lado amenazas, en este caso un fallo judicial, pero bueno, digo, lo que hay que hacer es mirar para adelante y en esto yo lo veo como una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente no hemos dejado estar mucho tiempo y por qué llegamos a esta situación es lo que hay que preguntarse. Pero más allá de eso, cuando hablo de que es una oportunidad, veo que es una oportunidad por dos motivos centrales. El primer motivo porque están juntos los tres intendentes del sur y toda la fuerza política y creo que esto es importante y no es un dato menor. Por el otro lado, también lo que se planteó en la necesidad de lograr de que los problemas del sur también empiecen a ser un problema de Mendoza, porque lamentablemente hoy notamos como que los problemas del sur son allá lejos y somos los vecinos de segunda. Así nos tratan lamentablemente. Entonces, bueno, creo que esto es positivo, que se junten los tres intendentes. Y la otra gran oportunidad que tenemos son los fondos de portesuelos del viento. En esto creo que hay que construir una posición sólida en donde podamos demostrar la necesidad y la explicación de que esos fondos son nuestros y, por supuesto, de la necesidad que tenemos de que esos fondos los podamos ejecutar en el sur. ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos son muchos. Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante y creo que esto puede ser un buen comienzo para empezar en esa construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!